Y vuelve nuevamente el estilo original, directamente desde Pinotepa Nacional, Oaxaca El Mar Azul, de Jesús Hernández y Aquilino Hernández Allí en New Jersey yo conocí dos chicas, son muy amables, también son muy bonitas Oigan sus nombres, aquí se los diré, una es Vicenta y la otra es Juanita Allí en New Jersey yo conocí dos chicas, son muy amables, también son muy bonitas Oigan sus nombres, aquí se los diré, una es Vicenta y la otra es Juanita Son muy sonriente, también a todo da Y don Vitorio se llama su papá Son muy sonriente, también a todo da Y don Vitorio se llama su papá Son muy sonriente, también a todo da Y don Vitorio se llama su papá Son muy sonriente, también a todo da Y don Vitorio se llama su papá Y se va el saludo hasta Santa María la Bella De don Vitorio, allá en New Jersey Gósela ¡Domito! Y allá de Puebla las trajo don Vitor Hasta New Jersey, donde viven muy bien Siempre andan juntas y se salen solitas Porque ellas saben también hablar inglés Y allá de Puebla las trajo don Vitor Hasta New Jersey, donde viven muy bien Siempre andan juntas y se salen solitas Porque ellas saben también hablar inglés Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Y va el saludo especial Para el licenciado Honorio Sarabio Allá en el estado de Puebla Gracias por todo su apoyo ¡Uy! ¡Norio! ¡Báilalo! Tienen tus carros del año y de luz Donde acostumbran pasear por donde quiera Y Don Vitorio se siente muy a gusto Porque sus hijas para él son las primeras Tienen sus carros del año y de luz Donde acostumbran pasear por donde quiera Y Don Vitorio se siente muy a gusto Porque sus hijas para él son las primeras Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Son mexicanas, oigan lo que les digo Y se codean juntitas con los gringos Y así como le gusta Alana su acordeón oaxaqueño Al Gavirán Adrián Ruiz ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Échale, échale, échale! ¡Aquilina Hernández! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma! ¡Oy, Loma!